Numerosas tunas universitarias de Valencia acudieron en la noche del jueves a la Basílica de la Virgen para rendir homenaje a la Mare de Déu. Previamente los tunos realizaron un pasacalle desde la calle del Miguelete hasta la Plaza de la Virgen, donde interpretaron canciones tradicionales de la tuna como signo de adhesión y afecto a la patrona. Las tunas que participaron fueron las de Derecho, Medicina, Peritos Industriales, Telecomunicaciones, Arquitectura Técnica y la de la Universidad CEU Cardenal Herrera, así como la de Ciencias que actuó junto a la Cuarentuna Universitaria. Igualmente acudieron la Cuarentuna de Derecho y la Cuarentayuna de Valencia, integradas por antiguos tunos. Precisamente la tuna de Derecho, que fue la primera en entrar a la Basílica tras una oración para rondar así a la patrona, estrenó un paso doble dedicado por primera vez a la Virgen de los Desamparados, que lleva por título La Virgen Más Hermosa. El origen de la Ronda de las Tunas se remonta al año 1974, cuando un integrante de la tuna de Derecho observó en el tapiz floral dedicado a la mare de Deu que compuso la artista Miguel Galvis ese mismo año, una tuna de su universidad con sus integrantes luciendo la beca roja, representada en el dibujo. La tuna de Derecho invitó entonces al resto de tunas a participar en una ronda de homenaje a la mare de Deu, que desde aquel año lleva realizándose de forma ininterrumpida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.